El mundo de las telenovelas está de luto. Una de sus estrellas ha fallecido, Jessica Jurado, la que fuera una de las actrices de la inolvidable y exitosa telenovela La Usurpadora, donde interpretaba a Patricia Bracho. Ha perdido la vida mucho antes de lo esperado. Tenía 55 años. Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra socia e intérprete, Jessica Jurado. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia. Escribieron en sus redes sociales junto a una imagen del artista. Si bien se ha filtrado por las redes sociales la posibilidad de un paro cardiaco, lo cierto es que ni sus familiares ni allegados han confirmado la causa de su muerte. Gabby Spani, una de sus compañeras en la famosa telenovela, quiso rendirle un amoroso homenaje en sus redes sociales y dedicarle un sentido escrito. Mi corazón está muy triste porque hoy nos dejó una talentosa actriz que trabajó conmigo en la novela La Usurpadora. En este momento de profunda tristeza, quiero dar las condolencias a todos los familiares y amigos de Jessica Jurado, y decir que fue un honor trabajar con Jessica, y que siempre la recordaré con mucho cariño, que en paz descanse, expresó. Fans de la artista hicieron lo propio, llenando estas plataformas de frases de amor, cariño y apoyo a sus seres queridos en estos momentos delicados. Jurado se apartó de las telenovelas en 2002, siendo la serie entre el amor y el odio de Susana González y César Ébora. De sus últimas apariciones pasó sus últimos años en Estados Unidos. ¿Qué opinas? Gracias por ver el video.